...porque han llamado a concurso, llaman a concurso en la Municipalidad de Córdoba para cubrir cargos docentes en las escuelas municipales, ya sea titulares o suplentes. ¿Cómo tienen que hacer? Es del 4 al 18 de mayo, se abren los formularios, se sacan los formularios vía internet y después tienen que presentar toda la papelería, por así decirle, ¿no? Mira los requisitos, Lagi, porque son varios y son importantes. El primero, bueno, ser argentino nativo naturalizado, pero con domicilio en la ciudad de Córdoba. Tener hasta 35 años de edad o cumplir 36 antes del 19 de mayo. Tener obviamente el título habilitante con un promedio general mayor a 7, de 7 o más. Ese dicen que es excluyente, Lagarto. O sea que si tenés 5,99 o 6,99, no. Tenés que tener 7 o más de promedio general. Tener el acto físico, digamos, y los antecedentes penales sacados de la policía de la provincia de Córdoba, no en la policía federal. Así que, bueno, esos son algunos de los requisitos y haber ejercido, por lo menos después de recibido, 6 meses. Haber recibido como titular o suplente en alguna escuela. Lagui, se tienen que inscribir, voy a decir bien la página. Sí. Porque allí tienen que sacar el formulario, inscribirse y después allí le van a decir cuándo tienen que ir en forma presencial a llevar todos los papeles. Vamos a decir bien. Http.cordoba.gob.ar Llamado concurso público y abierto. O si no, en educación.cordoba.gob.ar Así que del 4 al 18 de mayo, Lagui, importantísima esta información. Bueno, muy bien. Gracias, Karina. Volvemos en un ratito con tu móvil. Gracias. Hasta luego. Tomá sola, aproveché un poquito de sol.